Cuando piensas en Bávaro Punta Cana para hacer turismo interno, piensas en un hotel todo incluido por un fin de semana, pero lo cierto es que puedes venir por un día y planificar una actividad para disfrutar en familia, entre amigos o en pareja. Pero si ya compraste el paquete en el hotel, puedes romper con la rutina y contratar una de las tantas excursiones que se organizan como diversión alternativa, esto le agrega valor y colorido a tu experiencia. En la playa Bibijagua, el equipo de Turatabex abordó el catamarán junto a un animado grupo de jóvenes españoles que visitaban el país. Nos invitaron a vivir la experiencia de un viaje sensorial que nos pone en contacto con la belleza del mar. Desde la embarcación se puede apreciar el paisaje en otra perspectiva. A bordo, el horizonte cambia de agua y cielo a tierra y naturaleza, mientras navegamos entre música, tragos, zambullidas y la alegría de vivir y experimentar los encantos del mar. Ver cómo gozan los visitantes los atractivos de nuestra tierra es una invitación a valorar y disfrutar lo que poseemos. Llegamos a una piscina natural donde la tripulación arrojó el ancla y aseguró la embarcación. Los excursionistas se colocaron los salvavidas y bajaron, o mejor dicho, se lanzaron a hacer snorkel en las aguas cristalinas del mar. Luego del nado, levaron anclas y enfilamos rumbo a una tranquila playa, donde el grupo se desmontó y se entretuvo un momento en aquel espacio rodeado de cocoteros y naturaleza. Y aquí partimos al punto de desembarque, la playa Bipijagua. Pasamos próximo al Delfinarium y contemplamos la diversidad de entretenimientos acuáticos que puedes encontrar en Bávaro Punta Cana. Esta es solo una de las tantas excursiones que puedes disfrutar en un día en esta zona turística. En otra entrega de Turatavex de paseo, te mostraremos más. ¡Gracias!